¿Qué es el ID.A.N. ha pronosticado para los próximos días en la región andina de Colombia lluvias intensas relacionadas obviamente con un ciclón tropical en el mar Caribe? Eso traerá para la región andina y particularmente para el eje cafetero lluvias intensas asociadas a vientos fuertes. Por ello, hemos decretado con el ID.A.N. una alerta preventiva naranja para el oriente del departamento, municipios como Marquetalia, Pensilvania, Samaná y Victoria podrán verse afectados por eventos como deslizamientos y vientos fuertes. Obviamente también crecientes súbitas de ríos que nacen en la parte alta de la cordillera. El pronóstico para los próximos días esta semana obviamente son lluvias intensas principalmente al oriente del departamento pero no descartamos que regiones como el norte y el occidente del departamento además la centro-sur puede verse afectado por eventos como deslizamientos y lluvias intensas en los próximos días. La recomendación a las personas que habitan cerca a zonas de ríos y quebradas obviamente es estar atento a la coloración inicial de estos afluentes hídricos si notemos un incremento en la turbidez de los mismos puede ser índice de que aguas arriba se presente un represamiento obviamente dar un aviso oportuno a las autoridades y los competentes. Si estamos cerca a los ríos Cauca y Magdalena pues el nivel de estas aguas aumentan un poco más de espacio pero obviamente estar atentos a las informaciones que se den de parte de los consejos de descenso de riesgo local y departamental. Y si vivimos cerca a zonas de heladera fuerte pendiente obviamente estar monitorando permanentemente el comportamiento de las mismas evidenciarse si se presentan agrietamientos, fisuras, arrogramientos de agua o inclinación de árboles o arbustos que indiquen que el talud se está moviendo y obviamente si evidenciamos esto tenemos que dar un aviso oportuno a todas las autoridades locales con el fin de hacer mediante una visita técnica, una inspección y tomar las medidas pertinentes e inmediatas para salvaguardar la vida de las personas.